ambiente a tu bar con una rocola que tiene karaoke video nuestra rocola es de fácil manejo y tiene un respaldo de rocolas modernas te damos garantía por un año y mantenimiento permanente llámanos al 83 28 9267 venta y alquiler llévala a tu evento o fiesta vamos a todo el país ingresa a nuestra página en facebook rocolas modernas dale me gusta gracias